Evangelio de hoy miércoles 24 de enero, San Francisco de Sales. Muy buenos días. En este miércoles 24 de enero celebramos la memoria de San Francisco de Sales, patrón de escritores y periodistas. Por tanto, les felicitamos tanto a los que lleven su nombre como a todo el gremio de periodistas y escritores. Escuchamos un evangelio muy conocido, archiconocido. Es la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, un poco cayó al borde del camino, otro poco en tierra pedregosa, otro poco entre zarzas, otro poco cayó en tierra buena y dio fruto. Los discípulos no lo entendían, incluso decían, pero Señor, lo dices por nosotros, explícanos la parábola. Y es el mismo Señor el que hoy explica la parábola en el evangelio. Por tanto, yo no voy a entrar mucho en ello. Simplemente es el saber que el sembrador, que es Cristo, que es el Señor, es el que va sembrando esa palabra. Y ahora tenemos que ver cómo está nuestro corazón. Es tierra buena, es tierra pedregosa, es tierra que está, pues, que se lo va comiendo la zarza, todo ese brote. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Cómo está preparado para que de verdad la semilla caiga y dé fruto, y fruto abundante? Pues cada uno de nosotros que lo repensemos y preparemos de verdad nuestro corazón para que la semilla de la palabra de Dios pueda cuajar bien, sembrarse bien y dar ese fruto que Dios espera de cada uno. Buen día en el Señor.